Música Se recuperó el espacio de la biblioteca del mercado y pues es para la comunidad del mercado esto era una bodega entonces la fuimos limpiando todo ha sido como donaciones de la gente porque también tenemos una página de Facebook que es de la brigada que es de Brigada Adolfo López Mateos y pues ahí vamos subiendo como las cosas que vamos haciendo es un espacio pues también autónomo tenemos un horario más bien como de 9 a 2 y ahorita ya tenemos actividades por la tarde que son con otros compañeros que llevan específicamente para niños actividades que tenemos un cine club que son todos los jueves en un horario de 12 a 2 y de 4 a 6 tenemos alrededor de 2 mil libros y que son te digo como las donaciones que nos han traído tenemos de todos los libros seguimos recibiendo donaciones pues la gente viene aquí nosotros tenemos un formato donde pues también hay préstamos se los pueden llevar a casa pero si quieren traer libros como por la tarde o como nos pueden escribir directamente a la página de Facebook ahorita tenemos actividades de arte que son para niños a partir de los 10 años en adelante y tenemos también otra actividad que es de próximamente que va a ser en marzo que es de cuentacuentos para los niños esa es una que tenemos en la tarde que va a ser de 4 a 5 en la tarde y de los bueno de la de la biblioteca pues tenemos el horario te digo de 9 a 2 que es en el horario que la gente pues ya nos ubica aportar justamente como toda esta cuestión cultural al mercado me parece importantísimo porque no hay o sea no la hay y creo que la gente lo merece y todos cualquier persona que pueda venir pues que se sienta que es su espacio y que es parte de esta comunidad que es el mercado del Fue López Mateos porque pues si bien es justamente una ciudad y y aquí hay gente que aquí vive que aquí duerme que aquí ha nacido entonces para mí es para nosotros o sea para la verdad es muy importante todo esto que se sienta Pues que seguir invitando a toda la gente y que nos puedan seguir donando libros, estamos en, repito, en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y que este espacio es para cualquier persona que quiera venir a consultar libros y traer a los niños a las actividades que ahorita tenemos. Gracias.